Los sueños rotos Mírame, cumplo 30 este mes y me cuelga la suela Y las esperanzas perdidas de una generación Tengo mucho más talento que la mitad de mierdas que salen por televisión Una película de culto del cine británico Puedo tomar el doble que tú de lo que sea Producida por el ex Beatle, George Harrison ¿Qué tenemos? Nada de lo que los miembros de la sociedad exigen como sus derechos Ni frigorífico, ni televisión, ni teléfono Wignale y yo